En Rise of the Ronin nos sumergiremos en una gran aventura que tiene lugar en Japón a mediados del siglo XIX, una era repleta de cambios y conflictos sociales y políticos que marcaron para siempre el futuro de la nación. En nuestro caso concreto, seremos un Ronin que emprende un viaje para buscar a alguien, lo que nos llevará a hacer amistades con importantes figuras reales de la época y acodearnos con las diferentes facciones que pugnaban por el destino del país. Como podréis suponer, la búsqueda de nuestro protagonista es algo que queda en un segundísimo plano al poco de empezar a jugar, y casi todo el relato se centra en seguir los sucesos históricos que llevaron hasta la restauración Meiji, por lo que muchas veces hemos tenido la sensación de ser simples secundarios que se ven envueltos en un conflicto que va mucho más allá de nuestras propias ambiciones personales mientras el resto de personajes se encargan de hacer avanzar el guión. Algo que nos ha gustado mucho es el esfuerzo que hace el juego por explicarnos bien todo este complejo periodo, motivo por el que la carga narrativa es considerablemente mayor que la de cualquier otra producción de Team Ninja, con múltiples secuencias de vídeo que van desarrollando poco a poco la historia. Además, el título también acierta al mostrarnos con detalle los diferentes puntos de vista que había en aquel entonces para obligarnos en determinados momentos a tomar partido por un bando u otro, según lo afines que seamos a las ideologías que nos presentan. Si bien esto es algo que nos ha gustado, la forma en la que se ha ejecutado a veces resulta un tanto torpe, ya que nos pasaremos gran parte de la aventura dando bandazos de una facción a otra de forma muy poco creíble y sin que haya consecuencias de ningún tipo. De hecho, solo hay un par de decisiones muy concretas a lo largo de todo el juego que tendrán un impacto real en la historia y su conclusión, lo que resulta un tanto decepcionante. Centrándonos ya en su jugabilidad como tal, nos encontramos ante un juego de rol y acción en mundo abierto que sigue muy de cerca las convenciones habituales del género, así que podéis esperar un mapa repleto de iconos y coleccionables, misiones secundarias de todo tipo y algunos eventos aleatorios que nos ayudarán a subir de nivel y conseguir equipo para hacernos más fuertes. Como veis, su estructura resulta extremadamente familiar y no busca hacer nada nuevo, algo que no debería ser negativo de por sí, ya que no han sido pocos los juegos que nos han demostrado a lo largo de los años lo adictiva que puede ser esta fórmula si se hace bien. El problema es que la mayor parte del tiempo que pasaremos en su mundo abierto lo acabaremos invirtiendo en asaltar campamentos y en derrotar fugitivos, enemigos que suelen ser algo más fuertes de lo habitual. Dos actividades que repetiremos hasta el hartazgo una y otra vez a lo largo de las 50 horas que nos llevará aproximadamente llegar por primera vez a los títulos de crédito. El resto de actividades tampoco es que mejoren demasiado esta situación, ya que no dejan de ser más que meros coleccionables consistentes en sacar fotos, acariciar gatos, abrir cofres, rezar en templos o activar puntos de control que nos sirvan de viaje rápido. Hay algún que otro minijuego de disparar a dianas, de jugar a los dados y de planear por circuitos aéreos, pero nada que resulte demasiado estimulante o nos invita a explorar. Si a esto le sumamos que hay muy poca variedad de eventos aleatorios y que el propio mundo no es muy orgánico, lo que nos queda es un juego en el que estaremos usando constantemente el viaje rápido para ir de un icono a otro en el menor tiempo posible, ya que lo que nos queda entre medias son simples y aburridas pateadas que no aportan absolutamente nada más allá de poder recolectar recursos y contemplar el paisaje. Por suerte, también tiene sus cosas rescatables, como una ambientación muy conseguida, una verticalidad bien entendida que nos anima a jugar con el gancho y nuestro planeador para llegar a ciertos sitios y secretos, y unas misiones secundarias que nos han gustado bastante, pues suelen estar muy cuidadas, nos llevan a fases exclusivas, están muy relacionadas con la historia principal y nos permiten reforzar nuestros vínculos con nuestros compañeros. Además, las recompensas que solemos obtener son lo suficientemente suculentas como para que merezca la pena invertir tiempo en el contenido secundario, ya que no solo hablamos de subir de nivel y conseguir buenas piezas de equipo, sino también de adquirir valiosos puntos de habilidad para desbloquear nuevas mejoras en nuestro árbol de talentos o de aprender estilos de combate completamente nuevos que cambian nuestra forma de jugar y manejar cada arma. Por cierto, cabe destacar que el mundo abierto está dividido en varios mapas independientes separados por pantallas de carga, y que ninguno de ellos es especialmente grande, por lo que se trata de una aventura con un tamaño contenido en comparación a lo que estamos habituados a ver en otras producciones. Pero si hay algo que es tan increíblemente bueno en Rise of the Running, que consigue sobreponerse a todo lo demás hasta el punto de hacer llevadero su anodino mundo abierto, eso es su sistema de combate. Para luchar, contamos con una barra de ki que se consume al realizar acciones y recibir golpes, un botón de ataque que nos permite ejecutar diferentes movimientos, otro para contraatacar y, por supuesto, uno adicional para esquivar y otro para bloquear. A todo esto hay que añadirle la posibilidad de saltar, una maniobra para limpiar de sangre nuestra arma tras un ataque y recuperar ki, y diversas técnicas marciales con las que causar un gran daño a la barra de ki del enemigo y que podemos intercalar en nuestros combos. Partiendo de esta base, deberemos presionar a nuestros enemigos para intentar reducir su ki a cero y dejarlos vulnerables a una ejecución que hace muchísimo daño mientras intentamos impedir que ellos hagan lo propio con nosotros, ya que si nuestro medidor de ki se agota, quedaremos expuestos y no nos podremos mover durante unos segundos que suelen ser vitales. Esto da pie a unos enfrentamientos intensísimos en los que debemos jugar con mucha cabeza y evitar movimientos innecesarios, ya que si atacamos a lo loco lo más probable es que nos quedemos sin ki para defendernos y el enemigo aproveche para aturdirnos y destrozarnos sin que podamos hacer nada para evitarlo. La clave principal que mejor define los combates de Rise of the Ronin la tenemos en el equilibrio tan perfecto que Team Ninja ha encontrado entre los riesgos y recompensas de todas sus mecánicas. Todo lo relacionado con la gestión de la barra de ki es un ejemplo fantástico de ello, ya que si dejamos de presionar para recuperar nuestra resistencia, los enemigos recuperarán ki, pero cuanto más mantengamos y alarguemos nuestra ofensiva, más probabilidades hay de quedarnos vendidos. Esto mismo sucede con los contraataques, una maniobra que nos permite desestabilizar a nuestro contrincante para detener su ofensiva, reducir al máximo su medidor de ki y provocarles un estado de pánico en el que su ki baja mucho más rápido de lo normal al sufrir impactos. Eso sí, para que un contraataque tenga éxito tenemos que realizarlo en el mismo instante en el que vayamos a sufrir un golpe, algo que requiere una precisión absoluta, memorización y mucha sangre fría, especialmente cuando los enemigos más poderosos preparan técnicas imbloqueables o nos atosigan con largos combos que no admiten error. Lo que hace que esta mecánica sea tan arriesgada es que los contraataques son unos golpes relativamente lentos que nos arrebatan el control de nuestro personaje durante unos perciados segundos, por no hablar de la cantidad de ki que consumen en el caso de no acertarlos. O dicho de otro modo, si fallas un contraataque te quedarás completamente vendido, por lo que muchas veces nos interesará intentar esquivar o bloquear cuando no estemos del todo seguros de ejecutar con éxito un contragolpe. Sin embargo, las recompensas por hacer bien un contraataque son tan grandes y la realización de este movimiento es tan gratificante que el título siempre nos está invitando a que nos arriesguemos. Y ojo, ya que la cosa no acaba aquí, pues a todo esto que os hemos comentado debemos sumarle la existencia de numerosos tipos de armas distintas, cada una con sus propios movimientos, características y peculiaridades. Por si no fuese suficiente, cada una de ellas cuenta con varios estilos de combate que podemos desbloquear y mejorar, los cuales cambian nuestros ataques, contraataques y técnicas marciales. Añadirle la posibilidad de tener dos armas secundarias como fusiles, arcos, pistolas o shurikens y os haréis una idea de lo profundo y completo que es este sistema de combate. Además, su ejecución es ejemplar y los enfrentamientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa que nos obliga a afinar nuestros reflejos y consigue que la experiencia a los mandos sea intensísima y tremendamente gratificante. La única pega que tenemos aquí reside en el comportamiento de la cámara luchar en interiores o en espacios relativamente cerrados, ya que nos ha dejado vendidísimos en más ocasiones de las que podemos contar. Por cierto, el juego también nos permite abordar muchas situaciones con sigilo, el cual es un tanto básico, aunque nos ha resultado sorprendentemente divertido. Algo que no nos podemos olvidar de comentar es que muchas misiones principales y secundarias tienen lugar en pequeñas fases de carácter lineal que pueden recordar ligeramente a lo visto en Neo. Aunque sus mapas tienen un tamaño muchísimo más reducido, hay más rutas para avanzar y a veces nos obligan a cumplir algún tipo de objetivo. Eso sí, todas acaban siempre en un enfrentamiento con algún jefe. Lo interesante es que en ellas podemos ser acompañados si queremos por hasta dos personajes más, algo que va muy ligado al planteamiento del propio juego, el cual busca que forjemos vínculos con las figuras históricas que vayamos conociendo para subir nuestro nivel de amistad con ellas. Por ello, aquí no son simples luchadores controlados por la EA que nos ayudan, sino que son guerreros completamente jugables y en cualquier momento podemos tomar el control de cualquiera de ellos. Esto es algo que también se nota en el propio diseño de muchos jefes, los cuales suelen venir en parejas o con súbditos, y os podemos asegurar que sin alguien que nos ayude a crear una distracción, se pueden convertir en un verdadero infierno. En lo que respecta a la progresión y mejora de nuestro personaje, se ha optado por un sistema de botín muy similar a lo que hemos visto en las últimas producciones de Team Ninja, así que podéis esperar recolectar cientos y miles de piezas distintas con atributos muy específicos que escalan más o menos dependiendo de nuestras estadísticas principales. Adicionalmente, hay un árbol de talentos que se divide en cuatro ramas distintas, cada una de ellas perteneciente a una de nuestras estadísticas básicas. En lo que respecta a su apartado gráfico, nos cuesta esconder cierta decepción. Por un lado, tenemos una buena dirección de arte que recrea con acierto a la Japón de mediados del siglo XIX, pero lo técnico no consigue sorprender en ningún momento, ni por su iluminación, ni por sus modelados de personajes, ni por sus escenarios, ni por sus expresiones faciales, ni por sus efectos, ni por su distancia de dibujado, ni por sus texturas. Todo está a un nivel que se limita a cumplir sin demasiadas florituras, por lo que no sobresale en ninguno de sus tres modos gráficos, donde, por cierto, os recomendamos rendimiento encarecidamente, ya que las diferencias no son tan notables y se trata de un juego que requiere todos los fotogramas posibles para maximizar la precisión de sus combates. Eso sí, las animaciones durante los enfrentamientos nos han gustado bastante, aportando mucho espectáculo y fluidez al intercambio de golpes. Finalmente, la banda sonora suele mantenerse en un segundo plano para ambientar y está repleta de instrumentos japoneses tradicionales que le dan un toque muy auténtico que casa a la perfección con la ambientación, a pesar de que no hay ninguna melodía realmente memorable. Los efectos son variados y contundentes, y las voces nos llegan en español con un doblaje simplemente correcto. También existe la posibilidad de jugar con el audio en inglés y japonés, siendo esta última la opción que más nos ha convencido. Rise of the Running es un juego que nos ha gustado y que nos lo ha hecho pasar en grande con su interesante ambientación, sus misiones secundarias y sus maravillosos combates, aunque su anodino mundo abierto ha conseguido que nos planteemos varias veces si no le hubiese venido mejor apostar por una experiencia más lineal y cerrada, ya que muchas de sus actividades opcionales aportan muy poco, la exploración no es muy gratificante y no hay demasiado que hacer en nuestros trayectos de un punto de interés a otro. A pesar de ello, la acción es tan brillante que consigue que nos olvidemos de todo cuando las katanas reclaman su protagonismo, dejándonos con una aventura muy disfrutable que estamos convencidos de que os gustará a poco que os atraiga su temática y os apetezca sentiros como un verdadero a preferencia enаша, digamos. ¿Qué?